¿Estás listo compañero? Toma este Panzerfaust. Ahí, sabe lo que tiene que hacer con él, ¿no? ¡Vá con él! ¡Aquí tienes! ¡Sigue ahí! ¡Aquí tienes! ¡No! ¡Aquí tienes! Tenemos que hacerlo cruzar. ¡Está preparado para deuda! ¡Toma esto! ¡¡Ay, tío! ¡Me estoy revisando más de la zona! ¡Dónde está el Panzerfaust, ¿no? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Estamos fuera! ¡Fuego de miión! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!